Música Conectados con el Valle, Valle Invencible Bienvenidos a Conectados con el Valle, Valle Invencible Iniciamos nuestra emisión con buenas noticias porque avanzan las obras del proyecto Parques para la Gente La gobernadora Clara Luz Roldán visitó los municipios de Argelia y Toro para supervisar las obras La construcción de casetas para el comercio y la puesta de doquines en las calles que rodean el parque principal Hacen parte de las obras de renovación que hace el gobierno del Valle en las áreas circundantes del Parque Simón Bolívar de Argelia Que cada vez está más cerca de tener una nueva cara Argelia también está con un hito muy importante que es el atrio de la iglesia Ya está listo, está en uso, venimos de mirar cómo estamos con el tema de la chiva Que pase bien por ese atrio tan importante para toda la gente de Argelia Y estamos ya terminando cinco casetas de ventas inexistentes No había puntos de ventas formales y ya se están terminando Que realmente esto va a impulsar muchísimo lo que queremos que es el turismo sano de nuestro municipio de Argelia 1.393 millones de pesos fueron invertidos para la renovación de este parque Que tiene felices a los habitantes del municipio Resulta que las escalas que están por encima del parque bajan grandes cantidades de agua Entonces siempre en grandes aguaceros había un problema justo en la parte de este lado donde estamos de aguas Y ya con el nuevo trabajo pues al menos las aguas se evacúan mucho más fácil Me parece un proyecto súper bonito, muy novedoso Es algo que hace que el pueblo se vea muy bonito Que traiga más turistas Porque es un proyecto que la gobernación viene haciendo Por ejemplo con lo de los andenes La verdad me parece que es algo muy importante Ya que cada local tenía su andén pero con baldosa Y muchas veces podía pasar de que si lo lavaban Pasaba alguien y se podía resbalar Un entorno de color plasmado en las fachadas de las casas y en las casetas comerciales Son lo primero que se observa en la tradicional calle del Comercio de Toro Visitada por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán Para verificar el avance de las obras que tienen felices a los habitantes de este municipio El cambio que ha dado este barrio ha sido espectacular Este barrio antes no era tan lindo Ahorita mire todas estas cosas que nos han organizado acá Estas casetas, este barrio ha quedado divino Y esperamos que esto sirva para atraer mucho turismo a nuestro municipio Ha sido muy chévere que han pintado las fachadas Y es muy importante para que visiten el municipio Está muy bonita la obra La mandataria supervisó los avances en las casetas comerciales Los volardos iluminados y la vía semipeatonalizada Este es el municipio del Trabuco y del Cuaresmero Que son deliciosos Y se supone que este va a ser el sitio donde vamos a albergar a turistas Donde vamos a traer personas que vienen a visitar el Valle del Cauca Y que les han recomendado que el Trabuco es famoso de toro Y estos cuaresmeros Este gran bulevar que va a ser a futuro Tendrá estas casetas de ventas Iluminación nocturna hermosa para que venga toda la gente a visitar La adecuación de la calle del comercio Hace parte del proyecto Parques para la Gente Realizado por el gobierno departamental El gobierno departamental sigue acompañando a los candidatos Que denuncian afectaciones contra su integridad Durante el actual periodo de elecciones regionales El gobierno del Valle en articulación con policía y ejército Acompañan a los candidatos durante el actual periodo de elecciones regionales Para garantizar su seguridad Por lo que desde ya se adelantan investigaciones Por los hechos de seguridad que afectan a una candidata a la Alcaldía de Candelaria Es importante resaltar que la policía en un plan candado reacciona Y ya se tienen diferentes elementos probatorios Para dar con la captura y judicialización de los actores criminales en este territorio Es importante resaltar que para la gobernadora es fundamental Garantizar unas elecciones pacíficas y tranquilas Por eso tenemos un plan de choque que es el plan 360 Para analizar el panorama actual de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre El gobierno del Valle también trabaja con la misión de observación electoral Encontramos una disminución en algunos municipios en riesgo para el departamento del Valle del Cauca Pero de igual forma se concentran hacia el Pacífico El de principio de Buenaventura Y algunos municipios de la zona sur del departamento Particularmente el municipio de Darwa También nos arregla un nivel de riesgo alto Y en este caso pues vemos con preocupación la situación de los municipios de Tuluá En el centro del departamento Y Jamundí Particularmente asociados por los hechos de violencia que hemos tenido recientemente El Valle del Cauca tiene habilitado el correo amenazas arroba valledelcauca.gov.co Donde los candidatos y la comunidad pueden hacer sus denuncias Para activar la ruta de acompañamiento Llegó el momento de conocer qué hay para hacer en el Valle del Cauca Con Agenda 52 y nuestra compañera Cate Giraldo Riqueza natural y diversidad cultural son los principales atractivos de este municipio Del norte del Valle del Cauca En el que la neblina tiene sus propias fiestas Acompáñanos a conocer en Agenda 52 Versalles Conocido como el pesebre y paraíso de Colombia Versalles es catalogado como uno de los municipios más hermosos del país Uno de sus más grandes atractivos es la fiesta de la neblina Que este año se realizará del 13 al 16 de octubre Un buen plan es conocer la iglesia de la Inmaculada Concepción Famosa por tener uno de los vitrales más bellos del Valle del Cauca Además podrás recorrer el parque principal Adornado con esculturas de personajes ilustres del pueblo No olvide caminar por las empinadas calles del pueblo Para apreciar las casas tradicionales del paisaje cafetero Vuelve a Cali El festival de festivales con la versión número 18 del concurso nacional de intérpretes de Caicedonia Será una noche de arte y cultura que podrás disfrutar el próximo martes 10 de octubre A las 7 de la noche en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura Vallecaucanos El próximo 14 y 15 de octubre en el corregimiento del Queremal del municipio de Dagua Disfruta de la versión número 34 del encuentro de música colombiana y andina Que contará con reconocidos artistas De esta forma llegamos al final de nuestro informativo institucional La invitación es a que se conecte hoy a las 9 de la noche Con nuestra segunda emisión del día A que nos sigan en nuestras redes sociales Y por supuesto consulten nuestra información oficial En la página web www.valladelcauca.gov.co Feliz tarde ¡Gracias!